A ver, tiene que ser que sea continuo y derivable, esto es lo que lo expliqué a alguien, ¿vale? Para que sea continuo y derivable tiene que ser continuo Voy a poner esto como si me vi para que me crepa Bueno, tiene que ser, la función tiene que ser continua y la derivada también que sea continua Si la derivada es continua, este es derivado Hago la derivada Sería B menos 2X, ¿vale? Y aquí la derivada es esta, menos 1 partido X4 Para que sea derivable, la derivada tiene que ser continua, ¿vale? Y además la función tiene que ser continua He derivado 1X, 1 partido parada Las dos, la BX menos X al cuadrado Y 1X ¿Vale? Vale Ahora La derivada tiene que ser continua Para que una función sea continua El límite Cuando X tiende a 1 En esta casa 1 por la izquierda DF de X Tiene que ser igual límite Cuando X tiende a 1 por la derecha DF de X 1 por la izquierda Si te tuyo el 1 aquí Me queda P menos 2 1 por la derecha Si te tuyo el 1 aquí Me queda menos 1 Menos 1 partido 1 al cuadrado Menos 1, ¿vale? Si o no Entonces aquí me queda Que B menos 2 Es igual a menos 1 Y de aquí B igual a 1 ¿Vale? Ya saca la B Que ya tengo que sacarla Ahora Para que sea continua Esto es para que sea derivado Ahora para que sea continua Digo, le he dicho Para que sea derivado La derivada tiene que ser continua Y para que la función sea continua El límite Cuando X tiende a 1 Por la izquierda Tiene que ser igual también Por otra la función Pero vamos a ver Tiene que poner apartado 1 por la izquierda 1 por la izquierda Eso sería A más B Que ya lo tengo Que es 1 Por X Que es 1 Menos 1 al cuadrado Es decir A Esto es 1 menos 1 es 0 A Y si me tengo que ver Tiene 1 por la derecha 1 entre 1 Y de aquí Como estos dos Tienen que ser iguales A igual a 1 Entonces para que sea Contenido y derivado A tiene que ser 1 Y B 1 menos 1 al cuadrado No es 2 No Porque 1 al cuadrado Es 1 No No Pero el menos está afuera Está afuera Entonces No es derivable Sí No da igual Para que sea derivable No tiene que ser igual Ah, no tiene que ser igual No Para que esto sea igual Que esto Despejar la B No 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 No